¿De qué se ríe, boba? Que la paternidad te cambió de un momento a otro, papi. Yo no puedo creer que ser papá haya logrado lo que no hemos logrado ninguno de nosotros, que es dejarte callado. Le da gracia. La verdad, sí, Titi. Ponte a pensar bien, escúchame. No es tan mala idea que tú seas papá en este momento de tu vida. Ya los años están haciendo lo suyo y me parece muy conveniente que el Titi tenga un heredero. O en este caso, heredera. ¡Déjame, María! O sea que yo la cargué. Déjamela alzar. Vení. Déjasela alzar, Mariana. No te preocupes. Confía en el señor. Cuidado, Titi, porque está muy chiquita, ¿sí? Chiquita. ¿Qué tal esta muñeca? Hola, mi princesa hermosa. Es divina. Mira cómo se sonríe conmigo. ¿Cómo se llama? Catalina. ¿Catalina? Sí. Catalina la pequeña. O sea que yo voy a ser papá de una de las Catalinas. María Cata. Catalina. Me imagino que le gusta el nombre. Si esa niña es mía, ¿cómo usted dice? Ella hará que nadie recuerde a las otras Catalinas. Porque esta es Catalina Jaramillo. Me amaría. Ivanecita. Jota. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Penelda, vamos, no nos de aquí. ¿Cómo es? ¿Qué pasó? En este pueblo vive el diablo. ¿Qué? Ay, pero ¿qué está pasando? Ya, tranquilo, tranquilo. Es que la camioneta Jotica no estaba allá. Sí, ni el señor don mecánico tampoco. El que le pagamos que dijo que la diablo la camioneta no estaba tampoco. ¿Pero cómo hace? No, pues lo mismo del hotel y don Manuel, ¿sí me entiendes? Sí. Pues que el mecánico resulta que, pues que, desde que hace 10 años está muerto. Sí, Dios mío. Y ahora sí, de una vez por todas, es hora de irnos de aquí. No, Jotica Jotica. Hágame el favor, hágame el favor. Hágame el favor, ya no más cobardía. Aquí estamos, nos vamos a acompañar. Hágame el favor, tranquilo. Vamos a estar tranquilos. ¿Y entonces qué hacemos? Vamos a calmarnos, vamos, vamos. ¿Pero para dónde? Vamos, vamos a buscar un lugar seguro. Vamos a estar tranquilos, camine. Camine. O sea, vamos, 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 vamos. Todo bien, todo bien. ¿Cómo está pasando? Nosotros queremos saber qué fue lo que pasó con nuestra amiga, ¿sí me entiendes? Necesitamos respuestas. Claro que lo entiendo, señor. Voy a averiguar a ver qué pasó con lo de la orden de Cateo. De aquí no nos vamos sin Paola. No, y sin Carlos tampoco. No, yo entiendo perfectamente todo lo que ustedes están diciendo, sí. Pero yo opino, yo opino que nos olvidamos de Jimenita. Sí, la dejamos allá tirada en la mera chanda como si fuera una basura. Yo mejor me voy a ver qué ha pasado con los preparativos del entierro. Nos vemos en el momento. ¡Jopa! ¡Jopa! Espere, nada de favor y espere. Ya Catalina se está encargando de eso. Así es que tranquilo, no se me ponga así. Vea, yo le voy a decir una cosa. Y espero que usted me entienda y no me lo vaya a tomar a mal. Para mí Jimena no era una chica del barrio cualquiera. Ella fue el amor de la vida de Bayron. Pero Jimena está muerta. En cambio, Paola seguramente está viva. Y seguramente está en peligro, pasando necesidades. Amor, ¿entonces tú crees que Mariana está en el barrio, pero no con Hernández Darío, sino con otra gente? ¿A quién más conoce ahí? ¿A quién más conoce? Santiago, ¿a quién más? Tiene una amiga. Bueno, una amiga. Porque no creo que esa mujer sea amiga de nadie. La proxeneta esa de Dayana. La proxeneta, Dios mío. Hay algo que todavía no te he dicho, Santi. ¿Te acuerdas que cuando te fuiste para donde Mateo, yo te dije que iba a hablar con Mariana? Que le iba a sacar el nombre del papá de la niña. Sí, claro. Pues, le saqué el nombre del papá de la niña. Y es lo más desastroso que nos puede ocurrir, Santiago. Y todavía no me cabe en la cabeza cómo pudo pasar. ¿Quién es Cata? El Titi. ¿Qué? ¡Sí! 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 Mi amor, ¿vamos a jugar un juego hoy? Desde ahora me voy a llamar Camila y él va a ser tu papá. Entonces yo soy Emiliano y tú vas a ser Max, el guerrero. ¡No! Yo soy Ricardo y tú te llamas Isabelma y usted no es mi papá. Ella es Camila, mi esposa, y él es nuestro hijo. ¿Cuál es tu nombre, campeón? ¿Mi nombre? Falsa Identidad, en septiembre, por Telemundo. ¡Chamos!